Por la puerta trasera me metí y estoy conectado Vine pa' recordarlo, claro que estás picado Nadie te creía hasta que ven que estás pegado Y llegó el momento adecuado Yo tengo 30 tatuajes hasta ahorita más los que faltan Mi primer tatuaje fue... Tenía como unos 21 años más o menos Ese fue mi primer tatuaje Y que viene siendo este que está aquí Dice Feel My Beat Yo me decidí tatuar porque desde que estaba yo morrillo Agarraba las plumas y me ponía a rayarme los brazos Mi mamá siempre me regañaba, siempre me decía ¿Por qué chingaste en los tatuajes? Empecé a ver que eso iba relacionado con la cultura del hip hop Y lo de la música como el rock and roll y todo ese rollo Entonces eso fue por lo que decidí tatuarme Porque ya me empecé a dedicar a la música y cuando me metí de lleno Empecé a comenzar a tatuarme un poco más ¿Qué pienso de las mujeres que usan tatuajes? Las mujeres que usan tatuajes pienso que se ven muy sexy Me gusta las mujeres como que tengan así tipo el tatuaje tradicional y todo ese rollo Se ve chido, depende de donde vayan colocados ¿Significado de mis tatuajes? Los tatuajes no todos tienen significado Pero pues los más importantes Este es el nombre de mi hija Es Maxine Tengo un tatuaje que viene siendo una rosa Mi mamá se llama Rosa María Entonces es un símbolo como referente a ella El nombre de corona Es sin apellido Tengo aquí una W que es como el logotipo de Cadillac Pero con la W adentro Tengo una corona Y tengo aquí tatuaje Flow Dealer Que viene siendo el segundo álbum Este tatuaje pues representa a mi familia La raza decía que este era mi papá Porque mi papá estaba flaco Y que si duelen Pues depende del área donde te hagas el tatuaje En los lugares donde más duele son las costillas En el cuello también dicen que duele Sí, sí, duelen los tatuajes ¿Cuándo voy a parar de rayarme? No tengo un momento exacto para dejarme de tatuar No sé cuándo Aquí hice pura vida Este tatuaje me lo hice un día que estaba borracho Y me los hizo así como que con letras góticas Yo los quería con letras tradicionales Pero ya andábamos un poco borrachos Mi influencia en los tatuajes Me gustaba como se veía así tipo la onda Y el concepto que traía Travis Barker El baterista de Blink Y Lil Wayne también Fue como que la onda más parecida De yo agarrar esta onda de estar todo lleno de tatuajes Pues que vayan con un buen tatuador Porque un tatuaje es para siempre Si te vas a hacer algo Lo vas a traer toda tu vida Un tatuaje pequeño Para ver como reacciona tu pie Y que no vayas a hacerte un tatuaje grandote Y que capaz si no te guste y te vas a arrepentir Entonces un tatuaje pequeño te lo puedes tapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!